y acá hay otra habitación ya más independiente mira tiene en este pedacito de habitación hay cuatro camas imagínate una por acá 2 acá abajo 3 es una habitación pequeña en realidad pero qué bueno que puedas poner cuatro camas acá tienes un mueble es más como para los niños no y para que esté independiente mira en esta puerta y allá está la habitación de los padres qué bueno no y las sierras y privacidad total bien